...es que me declaro una mujer completamente tradicional porque el único traje de los que vimos que me pondría sería el negro, Gerson. ¿Qué opinas tú? Bueno, negro eterno. Negro se usa siempre, ¿no? Pero, Carola, un consejo. Hay que salir de los colores tradicionales y atreverse, como vimos en la imagen del desfile, con colores azul francia, colores en vainilla, también se ve muy bien. Yo encuentro, mira, que la mujer chilena hay que preocuparse, no por fuera, pero sí por dentro también, con algo cómodo. Pero tan osado. Sí, hay que ser. Hay que atreverse. También. Bueno, en esa imagen nosotros vimos en el tono la ropa interior de color rojo. Yo quiero dar un consejo a ustedes que están viendo en la casa, la mujer. Ponte cerca del televisor, más cerca. Si en la noche de bodas usted usar una ropa interior de color rojo, va a pasar una noche de película. Pero yo pensaba que para la noche de boda era ropa interior blanca de pureza. Bueno, la pureza se demuestra antes con el vestido de la novia, pero después hay que ser una cosa más ousada, liberarse todo ese tiempo de pololeo, ¿no? Gerson, ya aprendimos a vestirnos por dentro. Ahora me gustaría que le enseñáramos a todas nuestras amigas y amigos, por supuesto, a vestirnos por fuera. Y yo sé que viene una colección muy linda para esta temporada. Con ropas muy limpias, con ideas muy limpias y también muy clásicas, como para todos los gustos también, jugando un poco con los colores. Veamos la próxima imagen con el diseñador Adolfo Domínguez. Después de una ausencia de casi siete años, Adolfo Domínguez volvió a mostrar en una... Realmente muy bonita la moda que viene para este verano del diseñador español Adolfo Domínguez. ¿Qué te pareció a ti, Gerson? Me gustó mucho la moda de Adolfo porque es una moda muy limpia, pero Siri jugó mucho con los colores también, ¿no? Se atrevió un poco más. Y también vimos que usó mucha transparencia. Está muy de moda, por lo demás. Muy de moda, hay que atreverse y ser muy audaz, ¿no? Pero sí, no sé si dosificó, que ustedes se fijaron en la imagen, que salió un vestido en el final con ese escote recto. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Escote bañera. Yo voy a mostrar cuál es el famoso escote bañera que viene muy de moda. El escote bañera es el escote que viene recto. Puede tener el vestido clásico y también puede jugar con un cinturón, Carola. Mira, poner un pasante en la cadera y se ve muy bien. Claro que sí que hay que tener 90, 60, 90, no sé, una Claudia Schieffel. Pero la chilena hay mucha mujer guapa. No, las que no tienen tienen que hacer una dieta. Claro que el diseñador no hace milagro, pero hay que mantener la línea. Pero sí, más vale una cosa. El diseñador es para las personas que tienen mucho busto. Sí. Sí. Depende, no hay que tener el busto a la rodilla, ¿no? Pero hay que tener el busto de acuerdo con el tipo de cuerpo también para que luzca ese escote. El escote bañera, bueno, aprendimos algo, ¿no es cierto? No solamente hoy, Carola, pero la próxima semana, el próximo domingo, yo voy a enseñar y voy a mostrar varios nombres y estilos de escote también que se usa mucho. Muchas veces las mujeres no saben qué poner o cómo decir a la modista cuál escote quiere, ¿no? Claro, y así vamos a aprender cada vez más contigo, Gerson. Claro que sí. Pero ahora nos vamos a tu espacio. Nos vamos a ver qué se hace y qué no se hace en la morra. Bueno, y ahora pasamos a este espacio dedicado a usted. Pero antes de pasar las imágenes, quiero agradecer a las personas que llamaron y que escribieron. Veamos, ¿esto se hace o no se hace? ¿Esto se hace? ¿Y por qué se hace? Vemos que la señora está con un pantalón y un botín y la chaqueta con el pañuelito se ve muy bien. Un detalle muy importante. Empieza a preocuparse con los accesorios. Es muy importante en tu vestuario. La otra imagen. Vemos también la señora rubia. Se ve muy bien con el chaleco en rayas. La semana pasada yo dije del pantalón. Y para todo tipo de mujer se ve muy fino y aparte que estiliza mucho la figura. En esa fineza queda muy bien. Otra cosa súper importante. Acá también vemos el pantalón de cuero. Para que ustedes sepan, el cuero también se usa en el verano. Claro que sí. Hay que poner una prenda muy fina a partir de encima y de preferencia con telas natural. Ahora pasamos a esta otra imagen. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Se hace o no se hace? Sí, se hace. Vemos que hay tres personajes. Hay una señora que está con vestido muy, muy ancho. Fondo azul con lunar gigantesco en blanco. ¿Qué cree usted que se usa, se hace o no se hace? Esto sí se hace. Tenemos que respetarla. Son gitanas. Bueno, ahora pasamos a la otra parte del espacio que esto no se hace. Bueno, esto tampoco se hace. Pero vamos a la moda. ¿Isto se hace o no se hace? Esto no se hace. Bueno, aquí vemos un personaje que está en el kiosco comprando. Señora, te felicito. Los tonos de Bordeaux se ven muy bien, pero pecaste en la falda. La falda escocesa no se ve bien para las mujeres bajitas. Hay que ser como todas en el mismo sentido. Todas las madras de los cuadros en el mismo sentido. Bueno, ahora pasamos al otro. Bueno, ahora pasamos al otro.